Bueno, no se hagan nada. ¿No se hagan nada? ¿No se hagan nada? ¿No se hagan nada? ¿No se hagan nada? No tienen que entender una mierda, hay que entender una mierda. El asesor del otro a veces pone una cosa sensibular porque a veces hay cada huella que parece cada una mierda. Entonces es una excepción, que lo creo que el pastor, a imagen del buen pastor, que es con pata, con soledad, con creciente, perú, 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 perú. No me gusta que le digan un pastor, que no somos, que no somos, no debería parecer extraño, como no nos parece extraño, esos tres sacerdotes que fueron verificados, un pasito, para que dentro del poco, cuando Dios quiera, la iglesia nos reclare que son dignos de considerarse santos para que los sientan ellos. Y aquí estamos, pues, en un día en el cual oramos por el Papa Francisco, que es el pastor visible, en nombre de Jesucristo, para pastorear a la iglesia. Oramos por los judíos, oramos por nosotros, para que sepan ser buenos pastores para ustedes. Pero nosotros también, oramos por todos los judíos que tienen un cargo, una autoridad. Aunque son padres de familia, a quien deberían de tener un corazón de buen pastor, el alcalde, los presidentes. Hemos tenido tres presidentes protestantes en la vida de Dios. Tampoco han dejado buenos recuerdos. Y a la hora de la obra, pues, la bendación. Y se puede caer en el gran peligro, eh. Cuando uno no tiene, padre de familia, el alcalde, el coordinador del autor, y todo aquel que tiene un cargo, una autoridad. Cuando no tenemos corazón, ¿qué nos queda? Solvernos autoritarios. Entonces llega el papá a la casa, y dice, tu hijo se me loco. Ya le dio mi papá. De todo punto, aprenda, de nada. Se ha expodido, no. 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 ¿Se quiere regresar? Sí, no. ¿Hay un minuto, sí? Ya. ¿ modeló? No. ¿Alguna de miel no fue hasta la mañana? No. 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 La ciudad de México están los franquiles de don Emilio el aire de don Emilio han venido aquí ya con traer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nadie ni nada los presione están dispuestos a ser fieles en el matrimonio durante toda la vida están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia si es dispuesto si es dispuesto si puede ya que quiera encontrar entre ustedes la alianza santa del matrimonio va a unir sus manos y le exprese su consentimiento delante de Dios y de la iglesia Dios y los pernos y las mujeres 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 Yo Ray y el tercer rino del mundo con mi esposa y prometo ser su bien en las panerías y en las penas en la salud y en la mañana, y aparte, en el hospital, la autonomía y la hermina. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca nos separe el amor. Tengo gracias al Señor, tengo gracias, tengo gracias al Señor. Tengo gracias al Señor, tengo gracias, tengo gracias al Señor. Bueno, con el ir y el aire ya son, y en nombre del Señor, marido y esposo, hasta que la muerte los empate. ¿Eso no lo enseñaron? ¿Eso no lo enseñaron? ¿Eso no lo enseñaron? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Amén. 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 Marido de Pujerra, hasta que el fuerte no separe, regalamos un buen pecado. ¿Puatro besitos? Muchos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!